A raíz de la denuncia hecha por comunitarios de la zarza en el distrito municipal La Peña, el director de dicho distrito, Oriol Negrín, manifestó que los recursos son insuficientes para la construcción y asfaltado de calles. Entiende que es un compromiso que debe ser asumido por el gobierno central. Ahora, si ellos necesitan que yo retire dos o tres viajes en los sitios más críticos, yo lo hago. Pero ellos saben que es de la atracción del gobierno y que es de la que estén haciendo las vías del gobierno, yo no puedo inventar, porque quizás dicen que yo daño de lo que yo he ganado. Ahora, si la comunidad después está de acuerdo a que yo le haga retirar un par de viajes en los sitios más críticos, yo lo hago, porque él y yo dejaba detrás a esto, ¿sabes? Que es algo que ellos tienen allá, quedó aprobada de la otra región, y yo fui que le puse en San Pablo allá a los compañeros de Estado. Y ellos saben que yo trabajo para toda la comunidad entera. Este distrito tiene 14 comunidades y más de 50 o 60 paraes. Y yo a todo el mundo le he puesto una granito de arena. Que si ellos están de acuerdo, hasta que nosotros tienen el permiso de que está haciendo la realidad, pero nosotros tenemos dos o tres viajes en los sitios más críticos, yo no estoy ni por 12. Noticias Telenor.